Fortaleza de las piratas, efectivamente, es aquí, estupendo. Buenas noches señora, buenas noches señora. La Gerudo, aquí en lugar de estar en el desierto, está en el mar, totalmente opuesto, pero bueno. No pasa nada de nada. Fortaleza marítima, super guay. Si te ven, te mandan a la mierda. Que no te vean es una buena idea. Subirme al barco con ellas no es una buena idea. Lo que voy a hacer es... Esto que conseguí antes tiene su utilidad. La máscara, la careta de piedra, por muy cómica que sea, te hace que seas... ¿Puedo ver la descripción de la máscara? Serás tan simple como una piedra, siendo invisible para los que te rodean. No te ven. Cuando llevas esta máscara puesta, no te ven las Gerudo. Lo cual hace este templo súper fácil. Ni infiltración ni polla. Te pones eso y directamente ya has ganado. Había algún cofre por aquí, creo recordar. Ah, no, ahí estás. ¿Qué serán? Rupias, seguro, pero bueno. Las rupias son buenas. Para la cuarta es que necesitas el gancho. Vale, pues entonces no puedo hacer nada. El gancho te lo dan aquí. El gancho te lo dan en este templo. Bueno, templo. Mini templo. Fortaleza. Fortaleza suena bien. Cuidado, pez. Coño, es rápido el puto pez. Antes de que me descubran... Me voy a poner la máscara de piedra para no arriesgarle. A ver, necesito ser Goron durante un momento. Creo que no me hace falta ningún objeto aquí dentro. Me voy a poner todo máscaras. Baile de máscaras, bailando sin parar. Por ahí. Se ha visto todo. Vale, hay que volver para allá. Podría haberlo hecho todo de una y no venir tontamente aquí antes. Puto pez. Yo creo que cuando lo hice esto de pequeño originalmente tampoco tenía esta máscara. He ido a hacerlo a posta antes de tiempo. Por eso he completado muchas misiones secundarias antes. Las misiones secundarias te hacen más fácil luego la historia. Por máscaras. Todas las máscaras tienen alguna pollez. La máscara de piedra hace que no te vean los enemigos, lo cual es bueno. Y para este templo... Bueno, para esta parte es súper fácil. La voy a hacer volado por eso nada más. Buen trabajo. Usa la cabeza. Link, como tú sabes. Baja, baja, baja el suelo un momento. A ver, espérate. Puzzle de bloc. O bueno, voy a hacer esto antes. La máscara está bastante bien. Yo cuando lo hice originalmente de pequeño no la tenía tampoco. Y costaba bastante, bastante. A ver, conseguiré la máscara de la fiera de Edad. ¿Qué clase de pregunta es esa? Estoy consiguiendo todas las máscaras por qué? Por vicio, no. La única excusa para conseguir todas las máscaras es conseguir la máscara de la fiera de Edad, por amor de Dios. Es lo mejor del mundo. A ver. Veamos entre las rendijas. ¿Qué pelotas tengo que hacer? Si aparto esto para allá, puedo entrar por aquí. Vale, ya lo he solucionado. Ya sé lo que puedo hacer. En el mapa pone los cofres. El problema es que no tengo mapa de esta zona. Creo que esto es lo que tenía que hacer. Y empujar este para allá y ya está. He abierto el camino, ¿no? Se supone. Bien, 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 bien. Bien. A esta sala del medio no podía entrar todavía. No recuerdo cómo se entraba por ese cofre. Pero me da igual. A ver. Eso es. Ah, hay pinchos. Si te pega los pinchos es malo. Ya está. No hay nada. Nada más al respecto. A ver. ¿Hay corriente? No. Ah, espérate un momento. Cofre, cofre, cofre. Buen cofre. Ay, es que me va un poco mal. Ahí estamos. Veinte rupias. Nada más que veinte rupias, tío. Es... No. Para eso no ponga ahí los cofres, tío. Poner una ristra de matojos o algo. Esto de aquí me interesa, sin embargo. Hay un botón que pulsa ahí dentro que no recuerdo cómo puedo... Un momento. El Goron tenía una propiedad que es que sus postes son como el martillo megatón. ¿Colará? No, no puedo atravesar. Vale, es una lástima. Tiene que haber algo que me estoy perdiendo aquí. Alguna forma de activar el interruptor desde fuera. Uh, otro interruptor fuera, claro. Esa sería la otra idea. Como por ejemplo aquí. Vale, esto tiene pinta de llegar lo más rápido que puedas. El Goron es una buena idea. Corre. Co. Mal. No, no, no hace falta darse tanta prisa. Trozo de corazón. Tienes un trozo de corazón. Un trozo de corazón es bueno. El botón está para volverlo a abrir desde fuera si te hacía falta. Ahora, seamos Zora. ¿Y qué se supone que tenía que hacer de verdad? Rompeme estos barriles que están en medio. Estúpidos barriles. A ver, fuera. Darle a eso. Ahí está. ¡Al agua! Buen trabajo. Me gusta tu estilo. Au. Da igual, merece la pena. Tú sigue, corre. Eso de ahí es malo. Las corrientes de aire te sacan del templo, me parece. Te sacan afuera otra vez. Por una... Por un conducto como de ventilación. Bien. Un momento, espérate. Recuerdo esto. ¡Ja, ja, ja! El templo de agua otra vez. Mierda. ¡Uu! Me encanta la pose esa. Me encanta tirar las aletas y luego dar un salto. Dale a eso, por Dios. Bien, también podría haberme convertido en link normal. Y haberle tirado flechas, que no fallan, pero bueno. Uh, podría haber subido más arriba. Se me ha olvidado que podía subir más arriba. Tengo que subir más arriba. Creo que estoy obligado contractualmente a subir más arriba, pero bueno. Lo intentaré luego. Ya que están las escaleras aquí, vamos a golimmear. ¿Qué hay por aquí que me interese? Uh, un telescopio. Me gustan los telescopios. Vale. Spoiler de lo que hay después. Puedo mirar dónde están las puertas y los ganchos y... Es evidente que hay que usar el gancho aquí, o sea... Bien. No hay gran cosa que pueda mirar. Pero estoy al nivel que necesito. Estar. Ah, mierda. No puedo quitar del medio las bolitas. ¿Puedo explotarlas? Sí, sí que puedo. Bien. Toda se va a pedir de Milhouse. Salvo que el chat está no queriendo reconectar, pero bueno. Abre la puerta. Vamos a camuflarnos solo por si acaso. Esta es la entrada de verdad. La buena. ¿Había algo aquí abajo? No. Para ir con el gancho. Siempre que quiera. Buenas. ¿Cómo os va? Ahora, ¿dónde conseguí al gancho? No me acuerdo. ¿Me podéis ofrecer indicaciones sobre dónde tengo que ir? Miradlo, ver para lo que está esto. Hola. Hola. Lo más cachondo es que me miran. Creo que hay algo ahí, pero no... No me queda muy claro el qué. No, pues no. ¿Les podría atacar? Mejor no lo intento. Si les atoco a lo mejor se enfadan y sí que me ven. A lo mejor les parece muy ridículo todo esto y se están riendo de mí a mis espaldas. Pero bueno. No me detengáis, que os den. Tenía que subir por aquí. Alguna parte, creo. Voy a ver a qué puertas puedo acceder y ya está. No me complico la existencia. Miro todas... No, 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 no me cierres el paso. Gracias. Ya digo, esto sería mucho más complicado. Si no te tienen que ver, es un laberinto de la hostia. Talla ha visto abejas. Voy a entrar abajo, Talla. Y bien, me vas a decir que hay o no me ves tú tampoco cuando llevo la máscara esta. Sería una bendición. Que Talla no te vea. No me estás viendo, Talla. Ah, me ha visto. No es Talla. Te estaba esperando. Ah, es la líder. Vale, bien. Te estaba esperando. ¿Has encontrado el resto de los huevos? No, no. Pero... Eso es porque... ¿Qué estás intentando decir? Si la gente se entera de que las grandes piratas han perdido el tesoro que han robado, tenemos el Azmerril general. Ya lo creo. Sí, sí, pero a Bale... Se llama Bale. El agua está extrañamente turba donde se atacaron las serpientes marinas. Serpientes marinas, eh. ¡Silencio! Ese es el motivo por el que los zorros no pueden enviar ayuda. Ahora que los huevos han desaparecido, los zorros están buscándolos frenéticamente. Si no nos damos prisa, los zorros los encontrarán antes que nosotros. Tenemos cuatro huevos aquí. Deprisa, voy a encontrar los otros tres huevos. Hay siete huevos en total. Antes de que se los coman esas serpientes marinas. ¡Qué cara de tonto tienes, Link, con esa máscara! ¡Entendido! ¡Espera! Los huevos zorros son la única pista que tenemos que hacer que es el extraño tornado que flota sobre la bahía. Los huevos, ¿qué tendrán que ver? ¿Qué tendrá que ver la velocidad con el tocino? Vamos a ver. ¿Qué tendrá que ver los cojones con comer trigo? Si es verdad que lo que hacía es extraño enmascarado, no seré yo. Ah, el Skull Kid, claro. Tiene sentido. Si pudiéramos poner nuestras manos en ese tesoro que descansa en el templo que está bajo el extraño tornado, podríamos pasar el resto de nuestra vida viviendo lo grande. Así que muéveto y encuéntralos ahora. Señor, sí, señora. ¿Entendido? Y con toda esta historia casi nos olvidamos de que hay abejas encima de sus cabezas. Seguro que no les sienta bien que haga esto. Ups, sin querer. Eso no les ha asentado bien. ¡Correr, correr, mis pequeñas! ¡Madre mía! Las tengibles piratas. ¡Ay, no, abejas, no! Son que... Bueno, tienen el tamaño de tu cabeza, eso es cierto. Yo también me acojonaría un poco. Voy a recuperar el Zara solo por si acaso me hacía falta, pero creo que no. Algo más más adelante. Link no está impresionado, nada en absoluto, por lo que acabo de ocurrir. Se parece un poco a Dampe, ¿no? Con esta máscara. ¡Uh! Tiembla la luna. Eso es mi señal para que me dé prisa. Creo que en esta sala es donde ha ocurrido todo, ¿no? Está justo abajo. Bien, bien, bien. Voy a ir entrando aquí, no os importe. Podría haber... No, creo que en esta sala si entraba... Directamente... Aunque llevaba la máscara de piedra te descubrían. Porque es como, no, tío, no seas tan cheto. Has entrado aquí a la sala de la gente importante. Encontraste el gancho. Úsalo para traer hacia ti objetos que no puedes alcanzar o por ahí hacia donde se encuentren. Pulsa C para sacarlo. Sí, sí, sí. Es un gancho. Se utiliza como si fuera un gancho. El mejor objeto del mundo siempre. El gancho está cheto siempre. Y este es más dorado, lo cual es mejor. Ah, es como si fuera el gancho largo directamente. Está cheto. Un momento. Tengo que preparar las botellas. Tal vez ahí no ha sido la mejor idea. Sí, sí ha sido la mejor idea. Ven aquí. Listezas. Santo Dios. Paso. Coge el huevo y vete. No hay forma de matar a la concha esa. Metiste un huevozón en una botella. No parece tener muy buena salud. Sabe mejor que alguien lo examine rápidamente. ¿No debería hacer superpoderes cuando hago esto? Vale. Quitar el huevo antes de tirarlo sin querer a la mierda. Voy a vaciar todas las botellas que tengo. Porque necesito meter huevos aquí dentro. Vale. Vale, bien. Ahora máscara de piedra. Gancho. Y ya está. Si tienes que volver de todas formas a jugar a telada, ¿pa qué? No me van a matar. Ya la estaba usando cuando lo había dicho. De todas formas, como habrás visto. Bien. Podemos explorar. Golismeatrix. ¿No llego hasta ahí? Vaya, el gancho largo es justo lo suficientemente no tan largo. Pues nada, para abajo que voy. Sin pensártelo en un momento. ¿Puedo ir arriba directamente? Sí. Gancho. No eres tan largo como me habían prometido. Que me devuelvan el dinero. Aunque bueno, es razonablemente largo. No está mal. No es tan largo como me he confundido. Buenas. Seguridad. No es por aquí, perdón. Me he confundido. Como no me dan direcciones, pues claro, no me oriento. Es servicio más pésimo. Todo esto está hecho para que puedas pasártelo sin... Sin la máscara de piedra. Claro, es posible pasárselo sin la máscara de piedra. Creo que me voy a transformar en esto otro. Porque esto no sé si os suena de algo, pero... ¡Alto! Estas han vuelto. O sea, estas no salían en ningún momento. Las estúpidas princesas guerreras estas... Debes tener coraje para venir a robar la... Para venir a robar la fortaleza de los piratas. De las piratas. ¡Me va a encantar hacerte picadillo! Gracias, Senna. Madre mía. Está buenísimo. Yo también tengo dos de esas. Eh, 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 eh. Ya no es tan guay. Espérate, espérate. Te voy a dar lo tuyo. Ahí vienen. ¡Ajá! Eh, eh. Debería pegarle. ¡Uh! Toma ataque con salto. Eh, ¿qué opinas de...? Madre mía, con las patas por delante. ¿Qué opinas de esto? Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, qué estilazo. No. Vale, vamos a congelarla primero porque es una buena idea. El Zora es bueno porque haces así... ¡Uy, va! Que te congelas por atrás. Sin darte... ¡Eh, se la ha cubierto! Inteligente. Bastarda. En lugar de proteger a los... Au. En lugar de proteger en este juego a los carpinteros, protegen... Quiero... Se me olvida cómo utilizar esto de vez en cuando. En lugar de proteger carpinteros, protegen a los huevos. Eh, eh, ¿qué opinas ahora de mi baile? ¡Ah! ¡No creas que esto acaba aquí! ¡Mierda, me ha hecho un ninja! ¡Qué cabrona! ¡Un momento! Eso me recuerda a una estrategia. ¿Puedo usar el ninja yo también? ¿Qué puerta era? Era esta, ¿verdad? Esos peces tienen mala pinta. Me acabo de quitar la máscara, Link. Lo que hay que utilizar es el gancho. Madre mía, qué bienvenida me están dando. Link, conviertete en Zora. Link, conviertete en Zora. Ahora, extermina a toda su especie. Buen trabajo. Y hay un cofre para mí y todo. Bueno, eh, igual que en el otro juego, igual que en el otro juego, solo guardan una de las cosas en cada una de las salas. No, no, no vaya a ser... Han comprado cuatro tanques de estos de agua dulce. O a lo mejor es agua salada por los Zoras, pero... ¿Han comprado cuatro tanques de agua gigantes? Aposta para guardar cuatro huevos. O sea, para huevos lo que tienen ellas. En el mismo tanque cabían los cuatro. Solo digo... A saber el dinero que se han gastado comprando los tanques esos. O si los han robado lo mismo, me da. ¿Tú sabes lo que han tenido que tardar en transportar eso? Vale. Ahí se me ha olvidado ponerme el gancho. Lo necesito. Por aquí no he ido todavía por el otro lado, ¿verdad? A ver si llego desde aquí arriba. Ya no es posible. Venga, hombre, déjame. Solo quiero subir ahí arriba. Qué puntería tengo. Ni siquiera iba a llegar nada. Pues desde aquí tendrá que ser. Desde aquí lo veré. ¡Lin, qué pollas ha sido eso! Mira, pues nada. Subiré hasta arriba. La luna no está contenta ahora mismo. Vale, entró un Zoraron y los roba a todos. Pero bueno, si entra el Zora, si se consigue infiltrar sin que le vean, como por ejemplo así, hola, se los va a robar todo de todas formas. Pero, coño, yo creo que no merece la pena. Para mí no tenéis que haberos molestado. Gracias. Os lo agradezco de todas formas. Qué lástima que soy muy feliz, tenía 200 y 100 más, son 200, ¿por qué no me caben más? Hola. Si lo llevo a saber, dejo las rupias antes. Ajá. Aquí hay otra de estas. Esta vez voy a intentar una cosa. Voy a luchar como humano. Orgullo humano. Aunque lleve la máscara de piedra, me ve. Pero me gusta la máscara de piedra. ¿Hasta aquí has llegado? Ostras, Lila. ¿Pensas que no vas a engañar con esa careta? Pues... A las demás ha funcionado. Pero tú debes ser la única que no estás ciega. Por cierto. ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Mierda! Lo esquiva. Es una buena ninja. ¡Ninja! Cada vez que lo intento hacer, ¿eh? Da igual la distancia que lo haga. Salta. A lo mejor puedo utilizarlo para mi ventaja. ¡Ninja! Ven aquí. ¡Ajá! Picao. ¡Ninja! Ven. Hermosa. ¡Uh! Es una ventaja. ¡Ninja! Ven aquí. Buen trabajo. Quita un huevo la espada esta. Creo que voy a utilizar la espada. ¡No está mal! ¡Pero no creas que esto acaba aquí! ¡Adiós! Me ha copiado la estrategia. Me has tuneado. Me parece bien. ¿Hay algo de valor en estas barriles? ¡Gancho! ¡Te necesito! Bueno, no se quiere morir. ¡Huevo Zora! ¡Bla, bla, bla! Está hecho mierda. Me parece estupendo. Ahora, antes de salir... Voy a tener que salir. Si continúo hacia adelante... Que es una salida, ¿no? Vale. No hay nada por aquí. Nada por allá. Me toca ir volándome. Me toca irme volando. Tendría más sentido esa frase. Vamos a conseguir los cuatro huevos, por lo menos. Antes de cortar. Costa de la Gran Bahía. Y cortaremos por hoy. El chat ha vuelto a no funcionar. Aunque yo lo tengo abierto dos veces. Una vez sí que lo estoy viendo. Esto es muy extraño. Un momento. A ver si actualizando el chat se arregla. Porque lo más cacho es que sí que lo estoy viendo. Vale. Entrega de huevos. Voy a ponerme esto para entrar en el personaje. Siento la tardanza. El tráfico estaba fatal. Ah, por fin has venido. Te están esperando. ¿Qué pasa con los huevos? He oído que hay un total de siete. Deprisa. Ponos en ese acuario. Tengo dos. Tres. Tengo tres. Pero puedo escalar por el hierro este. A ver. Ahí va. Huevo va. ¿Tú eres tonto? Ahora funciona. Vale. Zora. Eres un poco espeso, pero... Pero vale. ¿Puedo tirar todos los huevos en el mismo sitio exacto? Imagino que no. Tendré que dar un par de pasos para adelante. O tal vez sí. A ver. Me faltan huevos que poner. Ahí están. Estupendo. Vale. Tres huevos. Tengo que ir a por el otro que hay en la fortaleza Zora. En la fortaleza Gerudo. De las piratas. Ahí van los huevos. ¿Puedo mirarlos? A ver qué están. ¿Están? Mira qué bonitos. Están en el mismo sitio exacto. Ahora te traigo los que faltan. No hay forma de viajar rápido allí. Tendré que volver a hacer todo. ¿Tendré que volver a hacer toda la forma de entrar? Oh, qué putada. Ojalá hubieran puesto un búho ahí o algo. Pero bueno. Tendré que volver. No hay más huevos. Vale. Consigo el huevo que falta. Se lo entrego al mago ese. Y cortamos por hoy. Luego faltarían de todas formas tres huevos. Tres huevos han dicho que estaban en la... Se los robaron unas serpientes marinas o algo así. Eso ya veremos lo que significa el próximo día. Nada divertido. No tengo gratos recuerdos de esa parte en particular del juego. Y después de eso ya entraremos al templo. Así que probablemente la semana que viene... Templo del agua no es un... No es un muy buen templo del agua la verdad. No me entusiasma. Un momento. ¿Eso es otra entrada? Estoy con los peces. Si salgo a la superficie ahora mismo seguramente me vean, ¿verdad? No me entusiasma. ¡Uy! Pero un momento. Tengo que probar una cosa. Que se me acaba de ocurrir. Llega... Ni de coña. Un momento. Tengo el gancho, coño. No hace falta que recorra toda la parte de abajo. Hay una parte que era posta para volver con el gancho. Ya decía yo. Vamos, Micael. ¿Micael te llamabas? Vamos a llamarte Micael. Me da igual. Sí, sí, sí. La parte del gancho ya la he visto. Voy. Yey. No seas tan descarado que están encima tuyo ahora mismo. Literalmente están encima tuyo. No, no, no soy nadie. Soy una piedra. No ha colado. ¡Uy! Malditas. Ya volveré. También podréis tapar la entrada. Pero bueno, no lo hagáis. Ah, me han sacado aquí fuera. Me he equivocado de zona. Es aquí. Definitivamente lo que quería hacer desde el principio. Vale, intento número 2. Micael. Tú tienes la culpa de todo. ¡Coño! ¡Hola! ¿Cómo te va, compadre? Ah, Micael. Micael. ¡Qué maza! ¡Ah, Micael! ¿Qué estás haciendo en un lugar como este? Esta es la inquietante fortaleza pelata. No creo que debas acercarte demasiado. ¡Uh! Pero yo estoy bien. No sé por qué. Bueno, en realidad... Las pelatas de estas fortalezas son todas mujeres y aún mejor he oído que están estupendas. Estupendas están. ¡Jeje! Creo que... Creo que yo también debo ir a comprobarlo. ¿Qué? No me mires así. No me mires así. Tú has ido ya tres veces a comprobarlo, tío. Estás enfrentando un combate mortal con alguna de ellas y todo. Porque te apetecía. Porque te iba ese rollo. ¡Au! Te tendrían que quitar un cuarto de corazón o algo así cada vez. Solo por vergüenza. ¡No me juzgues! Sí, he vuelto a entrar. ¡Eh! Me ha dicho algo distinto. Te estaba ignorando, perdona. No, te estás cerrada con la puerta de oro. Así que no puedes entrar por aquí. Incluso si entras no creo que las piratas te deseen la bienvenida. No, ya lo sé ya. Creo que... He intentado hacerle cosas que no apreciaban en la primera cita y no se lo han tomado bien. No puedo ponerme la máscara mientras estoy en el agua, que es lo que me ha fallado. Pero bueno, lo he hecho antes a la puta primera. ¿Tú qué pasa contigo? No me conoces. La primera vez que visitas el océano es la inquietante fortaleza pirata. Si te quedas por aquí mucho tiempo las piratas te van y te atraparan. Pues ojalá me atrapen y me metan, porque yo lo que quiero es entrar. Lo que no me dejan es entrar. Como la máscara de Zora la puedo utilizar en el agua... Me había pensado que todas las máscaras las puedo utilizar en el agua. No puedo utilizar todas las máscaras en el agua. Me cago en las piratas. Hubiera tardado menos entrando por la otra ruta. Que por aquí. Esto es la hostia. Voy a mirar al minimapa esta vez. En serio. Hasta que no haya un hueco grande de puñeteras piratas no voy a salir a la superficie. Ya he escarmentado. Ahora que las piratas me pueden ver se han emocionado, macho. Al suelo. Ha pasado ya la pirata. Bien. La otra viene por ahí. Qué prisa se está dando la desgracia. En cuanto pase. En cuanto pase. Venga, 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 venga. Ahora. No hay nadie aquí. No hay nadie. No hay nadie. Soy una linda piedra. Bien. Una victoria personal. Hacer lo que antes hice la primera, la cuarta o quinta vez. Por Dios. Se va a caer la luna nada más que por vuestra culpa. Luego no me vengáis llorando. ¿Eso es una cueva? No, es la entrada por donde entrábamos, ¿verdad? Es la entrada. Link, te has quitado la máscara de piedra. Eso no ha sido una buena idea. Casi la liamos, parda. A ver, señoras. Me han dicho que poseen huevos. Huevos de Zora. Me gustaría mucho adquirir uno de esos huevos. Súbete a la caja, Link. Pues no te subas. Si mi... No me fallan las matemáticas. Creo que es por ahí. Aquí estamos. O por aquí. No lo sé. Una de dos. Ah, esto tiene pinta. Nuevitos cañones. Esto está como... Uh, escóndete, escóndete, escóndete. O también puedes hacer así buenas. Me encanta esta máscara. A ver. Tenemos que enfrentarnos en combate mortal otra vez, me parece. Vamos a enfrentarnos al Goron esta vez. ¿Por qué no? Qué pijo. Ahora en un combate de sumo. ¡Alto! La de verde. Debes tener coraje para venir a robar la fortaleza de las piratas. Me va a encantar hacerte picadillo. Ah, hostias, contigo. Tengo un plan. No la verá venir. Ah, mierda. Me ha descubierto mi plan. Machaca. Casi cuela. Esto no está funcionando. Madre mía, 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 gile de a Goron. Madre mía. Tum, 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 tum. Ah. Casi te pillo, nena. Nota mental. No tengo hadas. No debería monguear. O tal vez sí. Ahora es cuando. ¡Ajá! Tengo la estrategia. Ataca al Goron. Ven aquí. Eh, no ha saltado esta vez. Ahora salta. Descúbrete a mí. Ah. Tardo más que la hostia haciendo esto. Pero bueno. Espérate, puedo engañarla totalmente. Mira. Eh, ¿era broma? Ah. No me he quitado una mierda. Entonces, ¿puedo mover? Estoy aquí. ¡Jajá! Te pillé. Vamos. Preciosa. Casi la engaño. Estupendo. Combates exóticos. Estás enfrentando a mis transformaciones. Salvo al Deku. Pero al Deku no tenía oportunidad. No creas que esto acaba aquí. El chat de Livestream no funciona. Pero el chat que yo estoy viendo, sí. Estupendo. Bien. Voy a quitar el corón. Ya hemos hecho la payasada. La última. El último huevo. El último huevo de esta zona, quiero decir. El último huevo en total. Transformate. No seas cansado. Estupendo huevo, Zora en botella. El problema, pues, iba a decir, a lo mejor si dejo que me capturen, no pasa nada. Pero mejor que no. Si dejo que me capturen, a lo mejor salgo antes. Pero si me quitan el pez, el huevo estaría feo. A ver. Creo que este es un buen sitio para tocar un concierto. Voy a meter el último huevo en la pecera. Ignorar a la piedra alada que se va de aquí. Voy a meter el último huevo en la pecera. Y el próximo día... Bueno, y corto aquí. Vamos a ver. Costa de la Gran Bahía, como siempre. Vale. Vale. Aquí vamos. Ay, tenía que sacar una foto de uno a Gerudo. Es verdad. Demasiado tarde. El próximo día. El próximo día puedo hacer un desvío rápido. Pero me tendría que acordar. Y eso es difícil. Aquí va el pez. Link, eres muy tonto. Ven. Link, no me mires con esa cara. Así está mejor. Vale. Meto el último pez. Voy a guardar al búho de fuera. No voy a mostrar cómo lo hago. Es tontería. El último pez está en su sitio. Ahora, los ha recolocado. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo has hecho? Estoy para ti aquí siquiera. Aquí tenemos otro problema. Los huevos Zoro no cocinan a menos que suenan todos los huevos de la misma apuesta. Joder, macho. Qué exquisitos son los Zora. ¿Cómo es posible que si son tan exquisitos no estén extinguidos ya? Vale. Me faltan tres huevos. Ya iré a por los tres huevos. Voy a guardar y eso. Nos vemos el próximo día. Donde sacaré una foto de un a Gerudo. Probablemente se la enseñaré a... No recuerdo qué pervertido. Ah, sí. Todavía no he mostrado eso. Mostraré el por qué tengo que sacar una foto de un a Gerudo. Sacaré una foto de un a Gerudo. Haré eso. Y continuaré... Y bueno, probablemente consiga todos los huevos y haré el templo y eso. El próximo día. Mientras tanto, me voy. Hasta luego.